¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es una gran manifestación litúrgica mariana de fe católica, ¿verdad? A través de la cual se venera a la Madre de Dios bajo la vocación de la Divina Pastora. Eso tiene una fuerza de religiosidad popular muy fuerte. Aquel pueblo se moviliza en miles y miles de personas, un río de gente que acompañan a la imagen, conscientes de que esa imagen les recuerda que María está en el cielo y que desde allá nos acompaña, nos ayuda. Y la gente va a agradecerle a Dios a través de la Divina Pastora en su imagen, muchos beneficios de salud, de superación de situaciones económicas, sociales, etc. Y también para ofrecerle su vida, sus anhelos, sus preocupaciones, sus enfermos. Y agradecerle todos los favores recibidos definitivamente. Claro que sí. Tuvimos la oportunidad de estar el año pasado celebrando, porque definitivamente es una gran fiesta que se le hace a la Divina Pastora. Es impresionante la cantidad de personas, los devotos, la fe que se siente. Como hablábamos, desde días antes del 14 de enero como tal, ya están las celebraciones. Vimos en la prensa que también se está aumentando la cantidad de misas diarias, ya para recibir a todos esos feligreses. ¿Cómo están los preparativos? ¿Cuántas personas esperan aproximadamente para este año? Bueno, hay una gran preparación a nivel pastoral, ¿no? Nos interesa que en estas oportunidades se fortalezca la fe católica de nuestro pueblo, para que a través de eso crezca la dimensión de oración, la vida sacramental, el aprecio por la palabra de Dios, el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Y todo esto se va llevando y se va preparando desde las zonas pastorales y desde las parroquias. De tal manera que se comienza el 14 con varias misas en la mañana, pero la gran misa solemne, presidida por el obispo de Orquesimeto, es a las 10 de la mañana. Aquello llena de muchísimas personas, autoridades, etc. Y luego viene la gran caminata, que este año como siempre va a tener un primer cordón de celadores y de la cofradía de la Divina Pastora, que son los que llevan la imagen sobre sus hombros y ayudan a las personas que quieran llevarla a hacerlo también. Después va a estar un cordón de jóvenes, porque queremos celebrar este año también el año de la juventud. Y nos estamos preparando para el Encuentro Nacional de Jóvenes en Barquisimeto, que será en agosto de este año. Y por lo tanto, estos jóvenes van a estar orando y cantando alrededor de la imagen. Y luego tendremos el apoyo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en protección de nuestro pueblo. Así es, y por supuesto todos los feligreses. Ahora, la devoción, quiero hablar un poco usted como arzobispo de Barquisimeto, ¿cómo se siente el ambiente en estos momentos precisamente ahí en Barquisimeto? Esa devoción mariana, ese acercamiento del pueblo nuevamente a su Divina Pastora. Sí, se va sintiendo de que se va creando un ambiente de fe, de confianza en Dios a través de la imagen de la Divina Pastora, y un ambiente de reconciliación, porque allí asisten todas las personas de un partido u otro partido, del gobierno, de la oposición. Allí todos somos hermanos. Y es importante porque se crea un clima de fraternidad, un clima de solidaridad, en donde todos nos sentimos hijos de la misma madre, bajo la vocación de la Divina Pastora. ¿Cómo está ese acercamiento de los feligreses en estos tiempos, como llamamos, que debe haber reconciliación, que debe haber paz? ¿Hay mayor cantidad de personas acercándose a las iglesias? ¿Ha disminuido? ¿Cómo se ha visto esta afluencia? Yo pienso que más bien va en aumento, ¿verdad? La gente sabe que en situaciones difíciles como las que tenemos, se ponen las manos de Dios, y sabemos que Dios es quien nos puede ayudar a encontrar caminos de comprensión, caminos de verdad, caminos de justicia, caminos de libertad y caminos de paz. Así es. Ahora, en cuanto como tal a la Divina Pastora, ¿cómo la están preparando? Sabemos que siempre se le hace un nuevo vestuario, y una cantidad de actividades previas a lo que es su procesión. Sí, este año se va también a celebrar los 200 años de nacimiento de San Juan Bosco. Y entonces, el vestido que se le hizo a la imagen, lo hicieron ellos, a través de personas que entienden de confecciones de trajes, ¿verdad? Y, bueno, vamos a celebrar también esos 200 años de nacimiento de San Juan Bosco, que fue un gran orientador de la niñez, de la adolescencia y de los jóvenes. También vamos a celebrar el año de la vida consagrada, ¿verdad? También, pues, como decíamos, el ENAJÓ, el Encuentro Nacional de Jóvenes en Barquisimeto, que esperamos, pues, para agosto unos 15.000 jóvenes, que tendrán actividad, pues, en las cuatro diócesis sufragáneas, como Guanare, Acarigua, Acarigua, y luego San Felipe, Carora y Barquisimeto. Un año muy movido, entonces, eclesiásticamente. Ahora, a nivel de, desde el Vaticano, ¿cuál ha sido la participación, digamos, también del Papa Francisco en lo que puede ser esta celebración de la Divina Pastora? ¿Ha habido interacción de él en la espera de esta celebración? Bueno, primero que nada, pues, también debo recordar que se celebrará y se continuará celebrando el Año de la Juventud, recordando, pues, José Gregorio Hernández, ¿verdad? Que fue un laico, un joven científico, investigador, un testimonio de vida laical. Bueno, el Papa siempre, pues, a través de la Anunciatura, está pendiente de todos estos acontecimientos, pues, y estoy seguro de que el Santo Padre, pues, tiene un aprecio muy especial con nuestra patria Venezuela. ¿Cuál será la agenda a partir de, ya, digamos, desde mañana, domingo, para la celebración de esta procesión de la Divina Pastora? Sí. Estos 159 años. Sí, 159 años. Sí, se celebrarán, pues, varias Eucaristías, ¿verdad? Habrá motivaciones, habrá una noche de vigilia, ¿verdad? Para crear un clima de espiritualidad mariana, de fe, para que se pueda entender, pues, que no es solamente un movimiento folclórico, sino que es un movimiento de fe, de espiritualidad mariana litúrgica católica, para prepararse ya, pues, a ese acompañamiento tan hermoso de todo un pueblo hacia la imagen de la Divina Pastora como una adhesión a la Madre de Dios. Definitivamente es una muestra de fe, una muestra incluso de sacrificio, de los feligreses en agradecimiento por los favores concedidos. La Divina Pastora, yo diría que su especialidad es ayudar en los problemas de salud, ¿no? Sí. Se ven muchas personas agradecidas por curar enfermedades, por salvar vidas incluso. ¿Cuál es ese mensaje que se le puede dar a los venezolanos para que se unan a la oración y también a la celebración de la Divina Pastora? Bien, ese mensaje, pues, nos indica de que somos un solo pueblo, de que tenemos que buscar caminos de comunión, ¿verdad? Porque allí encontramos cantidad de personas que vienen de los sectores más populares como otros sectores, todos unidos, pues, en una dimensión de fe y de esperanza. Y por lo tanto, pues, yo creo que se trata de entender de que la Iglesia es la gran familia, Iglesia Doméstica, pues, guiada por la Madre de Dios bajo la vocación de la Divina Pastora. Es decir, que María es el camino seguro para llegar a Jesucristo. ¿Quiénes serán los que oficiarán las misas centrales? Bueno, el día 14, pues, le corresponde a las 10 de la mañana al subispo del Arquidiocese de Arquidimeto, pues, me corresponderá a mí. Ok. Celebrar, pues, la Santa Eucaristía. Asistirán algunos obispos, muchísimos sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, pues, y los laicos. Y luego, en la tarde, celebrará Monseñor Nelson Martínez, obispo de San Felipe. Ok. Él presidirá, pues, la Eucaristía que se celebrará en la tarde. Y el Señor Núcio nos acompañará con motivo del Día de los Jóvenes, el homenaje de los Jóvenes a la Madre de Dios bajo la vocación de la Divina Pastora y al sábado 17. Allá lo esperaremos, pues, con mucho cariño, con mucho afecto, para que Él anime, pues, y fortalezca en el Año de los Jóvenes a esta juventud, pues, que tenemos nosotros que acompañar y orientar por los caminos de los valores, porque si no, la droga, el exceso en el alcohol y los vicios, pues, la destruirían. Así es, y transmitir esa fe que es tan importante para todos. Muchísimas gracias al Monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, por acompañarnos y traernos ese hermoso mensaje para la celebración de los 159 años de la aparición de la Divina Pastora. Este 14 de enero se estará celebrando y, por supuesto, Barquisimeto recibirá al mundo entero para esta hermosa procesión que, como dijimos, el año pasado convocó a más de 3 millones de personas. Nosotros establecemos una nueva pausa aquí en Entre Noticias. En la próxima parte estaremos conversando sobre nuestro tema de actualidad. Recuerden que pueden participar arroba entre noticias GV acerca del presupuesto 2015 y las medidas económicas. Nuestra pregunta, ¿cuáles medidas considera que debe tomar el gobierno para afrontar la situación económica del país? Participe, estamos esperando sus comentarios. Somos Globovisión, información responsable y verás, ya venimos con más de 3 Noticias. Gracias, Amber, gracias.